Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo un versus donde enfrentaré al. Soldier, cuya versión que usaré será el videojuego, las animaciones, y los cómics de Team Fortress 2. Contra, Victor Crowley, cuya versión que usaré serán sus primeras tres películas originales de Hatchet. Antes de empezar les diré que no contaré sus historias, solo sus habilidades. Bueno sin más relleno comentemos. Demostró destrozar robots con sus propias manos, también a estos puede decapitarlos o mandarlos a volar con solo un golpe, también puede romperle el cuello a humanos normales y a osos con facilidad, y pudo volarle varios dientes al Spy de solo un golpe. Pudo resistir que lo golpearan con una cachiporra, que el Pyro le cortara una mano, resistió estar desnudo en la nieve, que el Heavy lo atravesara con una puerta, soporto que lo torturaran con varias herramientas, y pudo resistir que el monstruo de pan con tumores lo mandara de volar dos veces. Velocidad. En reacción, no demostró nada. En combate, demostró derrotar a humanos normales, osos, robots, y otros mercenarios sin que reaccionen a tiempo. En desplazamiento, demostró correr bastante rápido. Inteligencia. Si bien ha demostrado ser bastante idiota en algunas ocasiones, demostró algunas cosas como, usar armas de fuego, pudo descubrir porque los osos se dirigían así a él, el Pyro, y el Scout, y también pudo disfrazarse de un robot para que pasar desapercibido aunque al final fue descubierto. En su equipamiento tiene, una bazooka, una escopeta, un martillo, y una pala. En sus debilidades están que, es muy confiado, y su velocidad de reacción es baja. Puede atravesar personas, partir personas a la mitad con una hacha, y quitarse de encima de varias personas al mismo tiempo. Puede resistir, balazos, apuñaladas, y golpes, y seguir como si nada. Velocidad. En reacción, no demostró esquivar nada. En combate, es bastante rápido al asesinar a sus víctimas sin que reaccionen a tiempo. En desplazamiento, puede correr bastante rápido. Inteligencia. Su inteligencia es baja. Esto por su enfermedad que le causa problemas mentales. En su equipamiento tiene su hacha. Posee inmortalidad, y un factor regenerativo. En sus debilidades están que, es muy confiado, su velocidad de reacción es baja, y que lo único que puede matarlo son las cenizas de su padre. Bueno es hora de ir a la comparativa. Fuerza. En fuerza gana el soldier. Ya que ha podido con sus propias manos acabar sin esfuerzo robots, con fuerza y sobrehumana. Mientras que Víctor se limita a acabar con humanos normales. Resistencia. En resistencia gana por poco el soldier. Este aguanto cosas un poco peores que lo que ha podido resistir Víctor, pero la diferencia no es tan exagerada. Velocidad. Bueno ambos están igualados en los tres apartados, ya que ambos pueden correr rápidamente, atacar a sus enemigos sin que reaccionen a tiempo, y aparte de que los dos no demostraron reaccionar a nada. Inteligencia. En inteligencia gana soldier. Si bien ha demostrado ser bastante idiota en algunas ocasiones, ha podido pensar sin problemas, mientras que Víctor sufre de problemas mentales. Bueno en conclusión, el ganador es... el soldier. Bueno hasta aquí lo dejamos. En los comentarios me dicen que otra idea me sugieren para el canal. Adiós, chao, y hasta la próxima. Y desde aquel día, a una situación en la que un montón de animales están en el mismo lugar, se le llama el zoo. Excepto si es una granja.